Ahí está Brian Bentaberry En la entrada En la boca del túnel de los Camerinos Aquí en la pelea de lo que será el amistoso De Royal Party frente a la Academia Paseña Ahí está Brian Bentaberry Que tuvo algunas dificultades en Montero Es que fue uno de los apuntados De ser protagonista de aquella pelea campal Que hubo prácticamente en el amistoso entre Bolívar y Guavira Que terminó suspendido Hoy, esta tarde Esta tarde de sábado Se enfrentará a Bolívar a Royal Party Aquí en el escenario principal Santa Cruz, el estadio Ramón Tauichi Aguilera El estadio Ramón Tauichi Aguilera